Lo vine a ocupar y a alcanzar, que no me deje el vuelo. Muy buenas noches amables televidentes. Hoy estamos haciendo el programa número 28. Tenemos como invitado al arquitecto Johnny Peñaranda Vega, quien es en este momento el secretario de planeación de la ciudad de Ocaña. Él es arquitecto de la Universidad Caribe de Barranquilla y tiene un diplomado en gerencia política. Y queremos, porque dicen que Cova Nueva Barre Vien acaba de entrar a la planeación, es la oficina más importante que tiene la administración municipal después de la alcaldía, es donde se planifica todo, pero a veces tenemos un mal concepto de lo que es la oficina de planeación y vamos a aclarar un poco y vamos a mirar cuáles son los objetivos y los planes que se tienen hacia el futuro en esa oficina. Sin más preámbulos, muy buenas noches Johnny. Muy buenas noches mi estimado Iván y a toda la teleaudiencia de este prestigioso canal, de este programa. Bueno Johnny, yo lo he dicho en la introducción que es la oficina más importante porque es donde se planifica. Y nosotros que somos arquitectos sabemos lo importante que es planificar. Porque aquí tenemos, en ese tema, tenemos mucho de lo malo que existe y es que la gente hace y después manda a hacer los planos. Es planeación, todo lo que se vaya a hacer en el municipio debe estar planificado. Y esa es la oficina que genera todo ese tipo de actividades. No solamente lo que indica la gente cree que es aprobar planos y no más, sino que tiene una función mucho más importante porque es la función de planificar. Entonces, quisiera que de tus palabras nos dijeras cómo encontraste planeación, qué proyección tiene, realmente qué se va a hacer en tu mandato. Sí, efectivamente. La Secretaría de Planeación es la secretaría más importante que tiene la Alcaldía, no solamente en Ocaña, sino en cualquier entidad del orden municipal, inclusive departamental. Porque como bien lo dijiste, es la oficina encargada de planificar el futuro a corto, mediano y largo plazo de los entes territoriales. La Secretaría de Planeación ha venido siendo manejada en la ciudad de Ocaña y malinterpretada porque no se conocen cuáles son los lineamientos y los límites que tiene la misma Secretaría como tal y las funciones por las cuales tiene que ejercer el pleno derecho de sus facultades. Resulta que la planeación en Colombia nunca se tuvo en cuenta y no se tomó como debiera haberse tomado y en los países desarrollados se hubiera tenido en cuenta muchísimas décadas atrás. Nosotros simplemente llevamos apenas un par de décadas tratando de planificar el desarrollo ordenado del urbanismo en Colombia y en los municipios y nunca se tuvo en cuenta la realidad de la importancia. Ya hoy en día, cuando la gente se ha dado cuenta del crecimiento desordenado de las ciudades, particularmente aquí en Ocaña, que todos somos conscientes de ello, nos hemos dado cuenta que faltó la planificación muchísimo tiempo atrás. Entonces, la Secretaría de Planeación, desde que se creó, pues heredó una cantidad de problemas y una cantidad de circunstancias muy difíciles de moldear y de reorganizar en su momento. Pero dicen que nunca es tarde y estamos en eso. Han pasado secretarios de planeación muy buenos, profesionales, que le han dejado cosas valiosas a la Secretaría y a la ciudadanía. Pero desafortunadamente se ve empañado en muchos casos porque no se conoce cuál es el verdadero límite de las funciones de la Secretaría de Planeación y se confunde con que Planeación tiene que ejecutar obras, que tiene que cerrar obras, que tiene que estar pendiente de los servicios públicos, acueductos, alcantarillados de la ciudad. Y no es así. Planeación es un ente conceptualizador dentro de la administración municipal. Nosotros nos encargamos de planificar el futuro desarrollo del municipio, pero desafortunadamente por cuestiones de la administración pública hay ciertas limitaciones que no nos permiten a nosotros desarrollarnos como debiera ser. Igual, trabajando con esas limitaciones, eso no puede ser una excusa para no enfrentar la problemática que tiene el urbanismo, particularmente en Ocaña. Ocaña tiene problemas de urbanismo no solamente dados por el desorden de mucha gente que, como bien lo decías, después que construye es que va a buscar el arquitecto, sino que también nosotros tenemos que ser conscientes de que la topografía que tiene la ciudad de Ocaña, las características especiales que tiene la ciudad, pues hacen que se facilite un poco más el desorden y que sea un poco más difícil el control del mismo. Bueno, mire, hay una cosa, ya que estamos hablando de eso, se dice que hace rato que no hemos planificado. La misma ley obliga a que los municipios hagan el plan de ordenamiento territorial. Y en los municipios de Colombia, no solamente en Ocaña, en todos los municipios de Colombia, se hizo el plan de ordenamiento territorial, pero más por cumplir un requisito que por realmente planificar. Entonces, a veces le echan la culpa a las oficinas de planeación, ¿verdad? Que la oficina de planeación no funciona, que no sé qué, pero realmente el meollo está cuando se hizo el plan de ordenamiento territorial, que de pronto no se ajusta a las realidades de la ciudad porque se copió de otra o por una serie de circunstancias. Entonces, no todo la responsabilidad la tiene la oficina de planeación, porque el plan de ordenamiento territorial, una vez que se elabora, que se contrata a unos técnicos muy especializados, aparentemente, presentan eso, tiene el control del consejo, políticamente también del consejo, quien también lo aprueba, tiene el control ambiental de Corponor también, ¿sí? Y en último llega. ¿Qué tiene que hacer el jefe de planeación? Pues, hombre, ya está aprobado, es una ley, es algo que una carta de navegación que la debe hacer cumplir. Eso es lo que realmente tiene que hacer la oficina de planeación. Pero si eso está y está mal hecho, viene el caos que en este momento se está generando a nivel de planeación. Bueno, desafortunadamente es una gran realidad, Iván, y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Desafortunadamente, cuando se implementó la ley de ordenamiento territorial, por los cuales los municipios tenían que tener su plan de ordenamiento territorial, la gran mayoría de municipios en el país lo tomó como un cumplimiento de un requisito a una norma nacional. Para poder hacer inversión. Para poder hacer inversión, sin tener en cuenta las necesidades reales de cada municipio en sí. En el municipio de Ocaña se adoptó el PBOT en el año 2002 y se le han hecho cuatro actualizaciones hasta el 2015. La última se adoptó en diciembre del 2015. Y desafortunadamente el PBOT como quedó, quedó sonificado de una manera general. Uno de los problemas grandes que ha tenido la Secretaría de Planeación y particularmente con el tema del PBOT es que quedó general y en su momento la administración o las administraciones anteriores debieron haber hecho las normas específicas para cada zona que se contempló dentro de ese PBOT. Como eso no se hizo en su momento, quedaron las normas muy generales y eso permite la ambigüedad en la ley, por tal motivo nosotros nos estamos encontrando, y eso hablábamos con la señora alcaldesa, la preocupación porque ya se detectó que muchos de los problemas que venimos sufriendo, de los cuales se le echa la culpa a la Secretaría de Planeación, es que quedaron las normas muy abiertas, muy generales, muy ambiguas, y eso ha permitido que ciertas personas que conocen del tema se aprovechen del mismo y hagan las respectivas solicitudes a la Secretaría de Planeación. Por ejemplo, si hay una zona que es, por decir algo, tiene algún tipo de riesgo de mitigación ambiental, simplemente cumpliéndonos la normatividad urbanística a nivel nacional, nosotros estamos en la obligación de otorgar licencias. No tenemos manera de ponerle ciertas restricciones porque los casos particulares que se ven en Ocaña, obviamente cuando se presenta una norma nacional, pues es una norma que aplica para todo el país sin tener en cuenta las situaciones particulares, porque esas situaciones particulares por municipio, quien debe ajustarla es el municipio en sí, es la administración en sí, dependiendo de las características que tiene cada municipio, particularmente Ocaña, la topografía, la condición geográfica, la hidrología, la situación de riesgos, los problemas de deslizamiento, en fin, todas esas características debieron haberse tenido en cuenta y específicamente contemplarlas bajo normas municipales que hubieran reglamentado esas zonas. Como no las tenemos, eso ha permitido que se tome un poquito más allá de la mano de lo que se le puede brindar a la gente y esa es la gran variedad de problemas y circunstancias que hoy en día la Secretaría de Planación es cuestionada precisamente por eso. Debido a eso, mi estimado colega, pues con la señora alcaldesa, tratando el tema, conociendo ya al respecto de eso, dicen que lo mejor es presentar un diagnóstico, saber cuál es el problema para poder corregirlo, ya nosotros siendo conscientes de eso, se están tomando las medidas necesarias antes de y no después de, antes de, ahorita, en la preformulación del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, estamos buscando la manera de complementar, de tener unos insumos antes de la formulación para que ese PBOT cuente con esos insumos y de ahí en adelante pueda arrancar con las situaciones particulares que tiene Ocaña y que dentro de, aspiramos nosotros que año y medio, dos años, a más tardar, ya se puede implementar el nuevo PBOT con los errores corregidos que en un tiempo pasado no se hicieron en la debida época, en el debido tiempo. Bueno, mire, hay un tema que me lo han consultado muchas veces y por eso le hago esa pregunta porque queremos pues que la gente lo conozca y es que aquí hay muchas urbanizaciones que están vendiendo lotes y que yo les digo, miren si está dentro del perímetro urbano y qué tengo que hacer para que esté dentro del perímetro urbano, definámosle un poco cómo es que se planifica y cómo se establece el perímetro urbano, que ya es una ley que usted lo tiene allá y usted sabe cuál es el perímetro urbano, pero qué antecedió para que se sepa hasta aquí es el perímetro urbano, esa línea que dice hasta aquí es el perímetro urbano. Bueno, el perímetro urbano estaba debidamente delimitado, en su momento se hacía en base a ampliaciones por acuerdos municipales y con la entrada del PBOT, el PBOT en base a esos estudios... Lo definió, exacto, es un perímetro que está completamente definido, hay unas zonas de expansión que también se definieron en el PBOT y para la incorporación se tienen que definir mediante unos estudios, que son unos estudios especializados para poder urbanizar esos terrenos. Particularmente, en esta administración ya se están haciendo los requerimientos del caso ante el Instituto Geográfico Agustín Queodasi y GAC, para que el perímetro urbano que se definió, no por esta administración, sino que se definió en el PBOT con la última actualización de diciembre del 2015, ya entren a ser parte como suelo urbano porque eso ya está definido. Está definido hace casi dos años y ya se están implementando las medidas para que el IGAC lo tome y lo pueda tener como urbano. ¿Eso en qué nos ayuda? Nos ayuda no solamente en la parte presupuestal del municipio, sino para que el municipio tenga en realidad cuál es la zona definida como urbano. Usted lo sabe muy bien que una cosa es rural y urbano, sobre todo para las inversiones, para los proyectos y para el beneficio de la comunidad, porque nosotros necesitamos para los proyectos de inversión del municipio que estén debidamente catalogados y delimitados y poder presentar los proyectos de beneficio a ciertas comunidades. Una persona, por ejemplo, una urbanización que esté en la zona rural tiene unas características completamente diferentes a si estuvieran en la parte urbana. Si se va a urbanizar, pues en la parte rural es parcialización y en la parte urbana ya es licencia de urbanización. Entonces son características disímiles que nosotros necesitamos definir completamente y poder ajustar a la norma. En este momento ya se están haciendo, como le decía, los trámites para que se pueda ajustar la normatividad que quedó radicada y quedó legalizada en el PBOT del 2015. Bueno, mire, yo quiero insistir un poquito para la gente especialmente que nos está escuchando en definir qué calidades debe tener el terreno, el área para que se pueda tener, se pueda catalogar como que es de expansión o que sea urbanizable o que es del espacio público. ¿Por qué? Digo, que está dentro del perímetro urbano. ¿Cómo ampliar el perímetro urbano? ¿Qué calidades debe tener para poderla calificar? O sea, eso por lo que le decía anteriormente, porque la gente comienza vendiendo lotes en una zona que no son áreas de expansión, que son áreas rurales y de pronto tienen después dificultades para poder hacer eso. Entonces queremos saber qué cualidades o qué requisitos debe tener ese terreno para que se pueda en algún momento considerar dentro del perímetro urbano. Pero eso después de una pausa para que nos hagamos perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ana es una de esas colombianas ejemplares. ¡Hijita! Siempre fue la mejor del colegio y se graduó con honores. Hoy es un día muy importante. Gracias a la ayuda del Estado, es su primer día de universidad. ¡Ah, yo sé que es tu puesto, pero me voy a colar! ¡Bye! No más colados en el CISBEN, déjale la oportunidad a los que la necesitan. Departamento Nacional de Planeación, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En Ocaña, existe la mejor televisión comunitaria de Colombia. Por su experiencia y calidad de servicio, somos la mejor opción. Tome la decisión ya. Afíliese a Azucap San Jorge y haga parte de la empresa que ofrece y garantiza los servicios de televisión e internet. Tarifas a muy bajo costo, una variada parrilla de televisión nacional e internacional. Programación propia que incluye el panorama informativo y valorativo de Ocaña y la provincia. Usted en Azucap San Jorge participa y decide. En CENS trabajamos por un sueño. Iluminar los hogares de nuestros campesinos. Gracias a la energía eléctrica, usted sabe que se está aprovechando más el tiempo. Mientras que anteriormente el tiempo no alcanzaba. Ahora el tiempo se nos ha alargado. Para mí se me ha alargado el tiempo porque yo puedo trabajar en la noche. CENS Grupo EPM conecta los sueños y proyectos de nuestros campesinos. Gracias a la energía eléctrica que llevamos a las montañas y veredas de la provincia de Ocaña y el Catatumbo Norte Santandereano. Con recursos de Ministerio de Minas y Energía, Gobernación de Norte de Santander, Ecopetrol, Fundescat, EPM y CENS. Proyecto de electrificación rural, iluminando hogares, dibujando sonrisas. CENS Grupo EPM, Vigiladas Superservicios. Gracias a CENS, vendrá la electricidad. Bueno, amables televidentes, continuamos con Johnny Peñarán, del arquitecto jefe de planeación. Y quedamos pendientes de un tema. Es que yo tengo un terreno, o cualquier persona tiene un terreno y quiere saber cómo lo puedo convertir en urbano, qué es el perímetro urbano, cómo puedo que eso entre, cuál es el motivo, qué requisitos debe tener el terreno para decir, bueno, esto se puede urbanizar y puede ser urbano más tarde. ¿Qué debe tener? Esa es la pregunta general. Bueno, esa pregunta yo quisiera dividirla en dos, mi estimado Iván, en la medida de que hay que mirarlo bajo dos puntos de vista. Uno del inversionista y otro como la persona que tiene la necesidad de comprar. El inversionista, pues, obviamente, cuando una persona tiene un terreno, lo ideal es que verifique en la Secretaría de Planeación y en las oficinas de servicios públicos hasta dónde llega la parte urbana y hasta dónde llega también la extensión de redes de servicios públicos para que pueda verificar al respecto no solamente eso, sino hay dos aspectos también muy importantes. El aspecto de la mitigación de riesgos, si puede llegar o no a estar dentro de las zonas consideradas como de alto riesgo del municipio y también la parte ambiental. Yo creo que son los tres aspectos básicos que debe mirar tanto el uno como el otro. En la parte de las personas del común que quieren hacer una inversión que me parece lo más delicado, que me parece que es un problema que se viene suscitando en Ocaña de años atrás y que el deber nuestro como funcionarios públicos es tratar de solventar y de advertir que las oficinas están abiertas para brindarle toda la información que la gente requiera. En la medida, Iván, que he notado en las últimas semanas ya de estar haciendo parte de la Secretaría de Planeación, que muchas personas se han acercado a solicitarnos que por favor les ayudemos para que les entreguen escritura, que para que les legalicen el lote, que para ver cuándo se va a invertir, que a ver cuándo se va a construir. En fin. Y nos hemos dado cuenta que muchas de esas personas hicieron inversiones en urbanizaciones que no están debidamente legalizadas por nosotros en la Secretaría, legalizadas con respecto a los permisos. Quiero hacer claridad que no con respecto a la propiedad, porque nosotros no certificamos la propiedad de los terrenos, sino que sí certificamos los derechos o las licencias otorgadas o permisos otorgados para urbanización o parcelación de los mismos. En la medida de que cuando la gente vaya a hacer una inversión, que no es cualquier inversión, sino que es una inversión cuantiosa, cuando van a comprar un terreno para poder construir su vivienda, pues que primero se acerquen a la oficina y verifiquen con el nombre de la urbanización si esa urbanización como tal tiene los debidos permisos y las debidas licencias otorgadas por la Secretaría. No solamente el hecho de que esté en trámite, Iván, porque mucha gente se puede confundir y puede decir no, es que ya planeación, tengo en trámite la licencia y ya me la va a otorgar. El hecho de que haya una licencia en trámite no quiere decir que efectivamente se va a aprobar, porque puede llegar a ser rechazada. ¿Y rechazada en qué sentido? En los mismos tres aspectos básicos de los cuales hablábamos ahorita. Se necesita saber si en realidad tiene disponibilidad de servicios públicos, y no todos, porque como lo hablábamos anteriormente, fuera de cámaras, el servicio de energía eléctrica es muchísimo más fácil y más factible llevarlo a cualquier rincón. Pero, por ejemplo, el servicio de agua potable es una gran y la mayor, creo yo, limitante que puede llegar a tener una urbanización para el debido funcionamiento y para el otorgamiento de las licencias en la medida de que se necesita a veces en una factibilidad, en otra disponibilidad, pero que la empresa de servicios públicos le pueda decir a ese señor urbanizador que sí puede hacer una urbanización ahí, porque sí el agua, la capacidad de llevar agua potable hasta su urbanización es completamente viable, completamente factible. Eso es uno de los aspectos que nosotros miramos para poder otorgar ese tipo de licencias. Por eso es que muchas personas se han acercado y nos han dicho, ya lotearon, ya tenemos nuestro lote identificado, ya lo pagamos, pero no entendemos por qué no han dado la licencia de urbanización para que nos puedan otorgar escritura. Y nos hemos encontrado con los casos de que no se han otorgado esos permisos porque no hay manera de llevarle servicios públicos hasta allá, no hay manera de que esas urbanizaciones tengan agua potable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como funcionarios públicos? Salvaguardar la integridad de los pobladores y de la red de servicios públicos y del bienestar de la comunidad. Y tendemos que negar esas licencias cuando veamos que no cumplen con los requisitos de ley. Por eso lo ideal, y vuelvo y repito, es que las personas sepan en dónde están comprando, si es el sector urbano, si es el sector rural, si tiene los servicios públicos, y sobre todo que se acercan a la oficina y nos pregunten si efectivamente esa urbanización tiene el permiso respectivo de urbanización. Cuando lo tienen, es porque cumplen con toda la normatividad legal. Y podemos, si quieren, darles una fotocopia de la licencia, porque es un documento que lo otorgamos en la misma. Bueno, mire, aquí se presentan los siguientes casos. Yo creo que la mayoría de la comunidad tienen, los vendedores de lotes tienen esa excusa y es bueno aclarárselas. Dicen que han vendido los lotes, dicen, le puedo dar escrituras apenas pase el plan de ordenamiento territorial. Están condicionando a que el nuevo plan de ordenamiento territorial incluya esas áreas que ya vendieron como área urbana, sin saber si el estudio vaya a decir eso. Pero ellos están detrás y con la seguridad le dicen a la gente, le vamos a dar escrituras tan pronto pase el plan de ordenamiento territorial. Entonces hay gente que ha vendido hace 3 o 4 años, los lotes no han recibido escrituras y le van a decir a los urbanizadores, y espérense porque el plan de ordenamiento territorial no ha pasado. Es decir, esa es la excusa que en este momento tienen para la gente. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, pues, hay personas que buscan la manera de pronto de llegar a confundir o no sé. Y por eso quiero hacer esa salvedad. El PBOT que se va a implementar, aspiramos que dentro de un año o dos por parte de esta administración, pues sea el plan lo más consciente posible con la realidad que Ocaña presenta. Un PBOT puede llegar a ser dinámico en algunas zonas en la medida que puede llegar a cambiar algunos aspectos debido a la cuestión topográfica de riesgo social de las mismas zonas que entren a estudio, porque básicamente se va a estudiar todos los aspectos nuevamente de la ciudad de Ocaña como tal. El nuevo plan tiene por obligación que coger zona por zona y estudiarla y estudiar el conjunto de zonas que conforman la ciudad de Ocaña y una ciudad de Ocaña no como una ciudad sola y aislada, sino como una ciudad generadora, prestadora de servicios para una comunidad, porque todos sabemos que Ocaña es la capital de la provincia. Todas esas series de circunstancias se tienen que implementar en el nuevo PBOT, que tienen que ser nuevas. Tenemos que ajustar la parte del componente cultural de la ciudad también. Y puede llegar en ciertas zonas a ser dinámico, a llegar a cambiar cierta normatividad y ciertos aspectos. Por eso es que ni siquiera nosotros, dentro de la Secretaría, podemos asegurar que ciertas zonas no van a estar sujetas a cambio. Hay unas zonas de la ciudad que están completamente consolidadas, que no van a tener ningún tipo de cambio, pero ese no es el caso de todas. Puede haber algunas en que pueden haber cambios dinámicos, por eso nosotros no nos atrevemos a decir, sino a certificar lo que hasta hoy tenemos. Por eso es que la invitación ha sido en los medios de comunicación a eso, a que la gente tenga esa certeza, a que la gente antes de hacer la inversión pueda acercarse. Que el inversionista, el dueño del lote, perdón, les haya dicho que tiene un permiso de planeación, pues hombre, que la gente pida que se lo muestre o que le regale una copia y con ese permiso se acerque a nuestra Secretaría y podamos verificar nosotros si ese permiso en realidad es cierto, está ajustado a la ley y lo emanó la Secretaría. Y es que a veces tienen un permiso de planeación, pero ese permiso es para movimiento de tierra, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo demás. Pero bueno, yo quiero sacar en ese tema una pequeña conclusión, porque lo he oído en otros medios de comunicación de la radio, en el sentido que usted está abriendo la oficina de planeación para darle un poquito de garantía a la gente que está comprando lotes o que haya comprado en información, en decirle si haya erradicado algo y hasta qué punto hay legalidad en lo que ellos están comprando. Sí, efectivamente es nuestro deber. Yo creo que en Ocaña no podemos seguir permitiendo lo que ha venido sucediendo de años atrás y la señora alcaldesa ha sido muy explícita en darme unas directrices para trabajar ante la corrupción y de pronto mejorar la imagen debido a esto. Entonces nosotros no podemos seguir siendo partícipes y quedarnos callados con un silencio que puede llegar a ser tomado como cómplice en la medida que no le estamos diciendo a la gente las cosas. Por eso en esta administración se ha tratado de darle la cara a la comunidad y es una directriz explícita de ella en la medida de que yo le esté permanentemente recordando a la comunidad que las oficinas de la Secretaría de Planeación y de la Alcaldía General están completamente abiertas para que en el momento que lo requieran, la información que requieran, pues sea suministrada por parte nuestra, porque estamos trabajando precisamente para eso y nosotros somos quienes tenemos los archivos de los permisos que se han otorgado y quienes tenemos la potestad de otorgar los permisos nuevos. Por eso es a nosotros quien nos compete advertirle a la comunidad que por favor tengan en claro que hay funcionarios que estamos trabajando en bien de la comunidad y que nuestro deber es informarles quién está debidamente legalizado en la ciudad de Ocaña para que pueda brindar esos servicios de urbanización y venta de bienes inmuebles. Bueno, ya se nos acabó el tiempo pero yo quiero que me responda algo porque pues en la radio lo conocí y fue alguna cruzada que yo he venido haciendo hace más de cuatro años en el sentido de que el uso del suelo en Ocaña era un requisito como un impuesto que había que pagarlo todos los años y estarlo solicitando. Eso aparte de que desde el punto de vista legal no iba a generar nada, simplemente generaba entrar unos recursos, atomizaba la oficina de planeación y dejaban de hacer otros trabajos importantes. Entiendo que ya hay un cambio en eso, que ya el uso del suelo yo quiero que usted de boca suya le explique sobre todo a los comerciantes que fueron los que se sentían afectados de que todos los años tenían que sacar el uso del suelo teniendo el mismo negocio. ¿Qué ha pasado con respecto a eso? Bueno, pues es una noticia muy buena para sobre todo para el comercio de Ocaña en la medida que el uso del suelo a partir de hace muy poco ya queda otorgado hasta que se mantenga la actividad económica por el cual fue sacado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los comerciantes no van a tener que renovar el uso del suelo año a año, sino que el uso del suelo ahora se está otorgando hasta que la actividad por la cual se sacó se mantenga. Si una persona saca un uso del suelo para una peluquería y mantiene la peluquería durante cinco años, pues ese uso del suelo se va a mantener durante ese periodo. Hay usos de suelo que son conformes, condicionados y prohibidos. Cada uso del suelo tiene sus normas específicas para que las autoridades correspondientes, policivas, puedan requerirlo en el momento que ellos quieran y puedan verificar si ese uso del suelo es compatible. Nosotros cuando otorgamos un uso del suelo que a propósito los usos del suelo se estaban demorando dos, tres y hasta cuatro meses en otorgarse por la congestión misma que se nos estaba convirtiendo en la oficina de planeación, ya esa es una tramitología que se va a menguar considerablemente y ha permitido agilizar un poco más los trámites. Ya un uso de suelo puede estar demorando 15, 20 días dependiendo de la magnitud del trabajo que tengamos en la oficina, pero lo estamos sacando mucho más rápido y sobre todo que ese uso de suelo pues ya queda. Aparte, así sea condicionado, pues siempre y cuando la gente cumpla con la normatividad que está explícita dentro del uso del suelo pueda seguir gozando de él mientras mantenga la misma actividad. Bueno, hay una cosa que está sucediendo y me toca así muy rápido y es que la persona va y dice, voy a poner un bar y dice, ahí en esa zona es prohibido poner el bar. Entonces dicen, déjenme el uso del suelo y saca permiso para poner una cafetería y empieza a vender cerveza y empieza a vender todo. ¿Qué problema hay? Que cuando miran el uso del suelo, ahí dicen que es para una cafetería. Si llega la policía a revisar, así el uso del suelo tenga un mes de sacado, no lo está cumpliendo porque no está cumpliendo con el uso del suelo que tiene el permiso. Así es y yo creo que es extremadamente oportuna esa salvedad, doctor Iván, en la medida de que cuando se otorga un uso del suelo, nosotros como una entidad pública tenemos la obligación de emanar el uso del suelo cuando alguien lo solicita. Sin embargo, hay cierta confusión en la comunidad en la medida de que dicen que por qué planeación otorga permiso del uso del suelo. Es una obligación que tenemos nosotros cuando un ciudadano llega a solicitar un uso del suelo, pero también es obligación de la fuerza pública, de las entidades de control, verificar que ese uso del suelo que se otorgó, ¿cómo se otorga un uso del suelo? Un uso del suelo se otorga dependiendo de la zona en la que esté en el PBOT. Dependiendo de esa zona geográfica que está georreferenciada en el PBOT con una especificación de zona, nosotros otorgamos ese uso del suelo que lo requiere cualquier ciudadano. Pero en ese tipo de uso del suelo están específicos los condicionamientos, si los tiene, los condicionamientos y las prohibiciones que tiene ese uso del suelo que se otorgó. Esa es la competencia de la Secretaría de Educación y hasta ahí llegamos nosotros. Ya le corresponde a los entes como la Policía Nacional, la Inspección de Policía, los demás entes de control, llegar a ese establecimiento público, requerirle al administrador o al dueño ese uso del suelo. Y si ellos ven que dentro del uso del suelo que se le autorizó están unas actividades explícitas, pero ellos están ejerciendo otras actividades, ellos ya tienen la potestad, según el nuevo Código de Policía, de tomar las medidas respectivas para eso. Entonces es una salvedad que yo quiero dejar en claro y que con el nuevo Código de Policía ya se le dieron las herramientas a la Policía Nacional para que actúe de una manera más rápida y más pronta sobre las quejas de la comunidad al respecto de ese fin. Johnny, mire, el tiempo se nos fue volando y quedaron muchas cosas porque es bueno que la comunidad sepa cómo se aprueba un plano, qué requisitos hay para eso, cuánto le puede valer, si yo necesito pagar un lote, pero nos va a tocar en un tiempo muy corto que usted nos regale otro tiempo y podamos hacer otro programa especial sobre eso. Claro que sí, estamos abiertos a la comunidad. Yo quiero agradecerle, doctor Iván, por darnos este espacio. Yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como funcionarios públicos es ser más cercanos a la comunidad, brindarles toda la información y sobre todo aclarar las dudas que la comunidad tenga. Yo estoy presto para atenderlo no solamente a ustedes, venir nuevamente acá, sino a todos ustedes en las oficinas y mi despacho estamos abiertos a atenderlos. Muchísimas gracias. Amables televidentes, muchas gracias primero a usted por habernos venido. Con gusto. Amables televidentes, por el día de hoy no es más, nos vemos dentro de ocho días con un programa de interés público, con un tema de interés público y un invitado muy especial. Muchas gracias, muy amable. ¡Gracias por ver el video!